Son varios los casos de muerte que actualmente se suscitan en la provincia guaralina, ya sean por cupos, extorsión o ajuste de cuentas, en donde reina la inseguridad en Guaral, debido a que aumenta la delincuencia y en donde se ven macabros crímenes, algunos sin resolver. El 2 de julio desapareció Oscar Yaúle Zárate, quien salió de su vivienda como de costumbre a trabajar, sin presagiar que sería de alguna u otra forma secuestrado, en donde se desconoce hasta el momento el motivo. Familiares y amigos iniciaron su búsqueda, colocando afiches en las calles y autos para dar con su paradero. Y hace unos días compañeros de trabajo y amigos hicieron una marcha de protesta para que la policía ponga más empeño en la búsqueda de Yaúle, haciendo pedidos ante nuestras cámaras para que se le preste importancia a su pedido. Que nos ayude a la búsqueda, justamente ya se puso una denuncia, pero veo que no hay nada todavía. Justicia, 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 justicia. Su familia sufre mucho por la desaparición, ya que tiene dos pequeños, que el señor lo vea ya que su mamá no se encuentra acá en Moral. Sin embargo, han pasado ya ocho días y ayer personal de serenazgo recibe el llamado de operador de la bocatoma en el río Chancay, a la altura de La Huaca. Aproximadamente a esa hora no hubo nada. Y de ahí han pasado como 40 minutos más. Y al llegar un amigo, un usuario, yo me percataba que estaba ahí en el punto. Eso ha sido un promedio de 11 y media, 11 y 40 años. Y de ahí he tenido que haber avisado a la policía. Se había encontrado un cuerpo sin vida, quien yacía semidesnudo boca abajo en una piedra a 15 metros de la bocatoma, con el cráneo totalmente destrozado y vistiendo un polo color marrón. Al lugar llegó la policía y familiares de Yaule, para ver si se trataba de él. Sin embargo, se dieron con la lamentable sorpresa de que quien yacía sin vida era Yaule. Y al ver el cuerpo, sus familiares protagonizaron desgarradoras escenas de dolor, ya que aún guardaban esperanzas de encontrarlo con vida. El cuerpo del infortunado taxista fue conducido a la morgue de Chancay, ingresando como NN, debido que al grado de descomposición y el mal estado del cráneo, no se pudo identificar con certeza si se trataba de Yaule, debido a que tenía que pasar por una autopsia de ley. Oscar Yaule deja en la orfandad a cuatro hijos, que se encuentran a la espera de que las autoridades tomen cartas en el asunto, y que en vez de que reine la inseguridad en la provincia, paren de una vez los asesinatos y crímenes sin resolver en el inseguro Guaral. ¡Justicia! 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 ¡Justicia!